Agradecemos de verdad el que nos encuentre con nosotros el día de hoy. Doctor, ¿qué le pareció el campus? Por ahí le dieron un recorrido. Qué bueno, me alegra muchísimo. Pues me voy a permitir leer parte de su amplia y brillante trayectoria. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro doctor en Ciencia Política por la Universidad de Chicago. Es profesor investigador en la División de Estados Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Ha escrito sobre la teoría política y la historia constitucional y política de México y América Latina. Es autor, entre otros libros, de El Manto Liberal, Los Padres de Emergencia en México, Los Poderes de la Emergencia en México. Los siguientes publicados por el Fondo de Cultura Económica desde el 2000 a la fecha, en pos de la quimera, Reflexiones sobre el Experimento Constitucional Atlántico, La Geometría y el Mito, un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, Ausentes del Universo, El Pensamiento Político Hispanoamericano en la Era de la Constitución Nacional. Editó los volúmenes también publicados por el Fondo de Cultura Económica, México, Crónicas de un País Posible, Las Elecciones y el Gobierno Representativo de México, La Espada y la Pluma, Libertad y el Liberalismo en México, Aire de Libertad de Octavio Paz y La Crítica. Es profesor investigador de tiempo completo en la División de Estudios Políticos del SIDE desde 1995 a la fecha. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales a lo largo de su vida. Entre ellos, es miembro desde 1996 del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades norteamericanas y europeas, así como director de diversos programas del SIDE. Como ya mencionamos, el doctor José Antonio Aguilar ha publicado 11 libros de su propia autoría y ha contribuido con capítulos en otras 55 obras, además de coordinar y editar 10 obras y compilados otras dos. Abordamos dos temas como democracia, libertad, liberalismo, populismo, tiranías, violencia, equidad de género y participación política, además de multiculturalismo y el constitucionalismo en la historia política de México. Con innumerables pensadores, ha abordado sus ideas y cuenta con cerca de 40 artículos académicos publicados en prestigiosas revistas especializadas. Además de ser miembro del comité editorial de la revista Nexos, ha escrito varios artículos en letras libres y su antecesora, que es Vuelta. En el número de abril de 1997, exactamente un año de la muerte del Premio Nobel Mexicano y fundador director de Vuelta, Octavio Paz, el doctor Aguilar colaboró a los 29 años con un artículo sobre Tuckerville. Los dejo, pues desde luego, con el más destacado experto en democracia mexicana a nivel internacional. Es un intelectual, un político, una excelente persona y lo más importante, un profesor, que deja una huella indeleble en sus alumnos y una extraordinaria calidad humana. Doctor, bienvenido a Guadalajara, bienvenido a la Panamericana. Lo dejo con su ponencia, La democracia y la libertad, encuentros y desencuentros. Muchas gracias. En primer lugar, por tan generosas e inmerecidas palabras, es para mí un honor haber sido invitado hoy a estar aquí, hablar sobre este tema, y le agradezco a la Universidad Panamericana y a sus directivos, profesores y alumnos el interés en invitarme y escuchar esta charla. Como dijeron, el título de esta charla es Democracia y Libertad, encuentros y desencuentros. Es en realidad, o está pensada, como una historia familiar, o es la historia de una familia. Esta familia se apellida Democracia Liberal. Es una historia familiar, compleja, a veces conflictiva, de dos conceptos que han coexistido en los últimos 200 años como una unidad, pero siempre en tensión, siempre en una convivencia tensa. Y en esta historia familiar hay momentos de desencuentro, hay momentos de paz, hay momentos de armonía familiar. Creo que estamos en el mundo en general y en México en particular, en uno de esos momentos de tensión interna, en donde la libertad y la democracia parecen alejarse, parecen desconocerse, parecen sentirse incómodas una con la otra en su vínculo conyugal. Quiero empezar con un dato que aparentemente no tiene nada que ver con lo que acabo de decir, pero que luego verán que sí, ya regresaré, y es el siguiente. en 2018 la participación electoral en las elecciones en México de ese año fue de 63%. Sin embargo, los jóvenes de entre 19 y 29 años fueron los que menos participaron. No participó el 47% de los jóvenes de esa edad, o sea, casi la mitad. tres años después en las elecciones intermedias de 2021 la participación fue del 52%. Los jóvenes de entre 20 y 29 años se abstuvieron en un 60%. Si la gente en general la mitad fue a votar, los jóvenes de entre 20 y 29 años más de la mitad, 60% no votaron. En 2024 un votante de 29 años tenía cinco años en el año 2000 cuando ocurrió la transición a la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes hasta los 29 años no han vivido o no tienen memoria la mayoría de ustedes los que son jóvenes aquí de haber vivido en otro sistema que no sea la frágil pobre democracia mexicana. Sus referentes de un sistema no democrático o simplemente no había nacido o eran muy 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 pequeños para recordar qué era vivir en un régimen en donde libertad y democracia no estaban unidos. Voy a regresar a esto al final porque es la conclusión del recorrido que quiero hacer hoy aquí con ustedes. La democracia liberal como la entendemos hoy es una historia en donde un concepto la democracia admite a otro la libertad de una manera orgánica y en tensión. que era la libertad para los antiguos la libertad para los antiguos estaba vinculada a el autogobierno esa era una idea o un ideal que duró siglos y que fue cambiando con el tiempo después de la revolución francesa hay un intento de recuperar la libertad como la entendían los antiguos y que produce un problema déjenme antes de hablar de esto decir que en el siglo diecisiete Thomas Hobbes escribió un libro que algunos de ustedes tal vez leyeron en sus cursos se llama El Leviatán en donde redefine qué es la libertad en el capítulo veintiuno de ese libro de ese famoso libro dice Hobbes que la libertad no tiene que ver nada con la comunidad que la libertad era básicamente la ausencia de impedimentos al movimiento de los ciudadanos eso quería decir pensaba Hobbes que en una una comunidad o una ciudad que se dijera libre en realidad podía albergar a ciudadanos que no eran libres en su definición y así separó la idea de la libertad colectiva de la libertad de los individuos esta idea de Hobbes va a tener una larga 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 carrera que nos llega hasta hoy y siempre hubo personas que se sintieron incómodas con esta definición de libertad como ausencia de oposición y que anhelaban restaurar la antigua idea de los griegos de la libertad como participación en el autogobierno una forma positiva de libertad después de la revolución francesa en donde algunos revolucionarios intentaron restaurar o recuperar esta idea de libertad un famoso escritor teórico constitucional Benjamin Constant escribió una conferencia que dio en 1819 que tituló la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos Constant hacía ver que uno de los problemas o de los errores de los revolucionarios franceses había sido tratar de traer a el siglo 19 formas anacrónicas de libertad en realidad cuando se hablaba de libertad pensaba Constant se estaba hablando de dos cosas muy distintas ¿qué es la libertad de los modernos? según Constant escribió el derecho el derecho de cada uno a no estar sometido más que a las leyes a no poder ser arrestado ni detenido ni muerto ni maltratado de manera alguna a causa de la voluntad arbitraria de uno o de varios individuos es el derecho de cada uno a expresar su opinión y a escoger su trabajo y a ejercerlo a disponer de su propiedad y abusar incluso de ella a ir y venir sin pedir permiso y sin rendir cuentas de sus motivos o de sus pasos es el derecho de cada uno a reunirse con otras personas sea para hablar de sus intereses sea para profesar el culto que él y sus asociados prefieran sea simplemente para llenar sus días y sus horas de la manera más conforme a sus inclinaciones y a sus caprichos para el siglo XIX había mucha gente que entendía la libertad así que es básicamente como la mayoría de nosotros la entendemos pero decía Constant también era el derecho de cada uno a incluir perdón a influir en la administración del gobierno bien por medio del nombramiento de todos o de determinados funcionarios bien a través de representaciones de peticiones de demandas que la autoridad está más o menos obligada a tomar en consideración eso también era parte de la libertad de los modernos sin embargo había un grupo de personas que pensaba que la libertad no era esto sino una cosa diferente que la libertad de los antiguos era ejercer de forma colectiva pero directa distintos aspectos del conjunto de la soberanía en deliberar en la plaza pública sobre la guerra y la paz en concluir alianzas con los extranjeros en votar las leyes en pronunciar sentencias en examinar las cuentas los actos la gestión de los magistrados en hacerlos comparecer ante todo el pueblo acusarlos condenarles o absorberles pero a la vez que los antiguos llamaban libertad a todo esto admitían como compatible con esta libertad colectiva la completa sumisión del individuo a la autoridad del conjunto y ahí estaba parte del problema decía Constant que en el pasado para los antiguos perder libertad individual del primer tipo a cambio de obtener libertad política en el segundo caso tenía cierta lógica porque eran comunidades muy pequeñas y lo que uno perdía en libertad individual lo ganaba en capacidad de influir en los asuntos públicos esta idea de libertad la de los antiguos sería básicamente incompatible con lo que se denominó a finales del siglo dieciocho el gobierno representativo el gobierno representativo incluía mecanismos de autogobierno indirectos a través de las elecciones pero asumía que la mayoría de los individuos no participarían nunca de manera directa en el acto de gobierno como algunos de ustedes sabrán si leyeron a aristóteles para aristóteles un buen ciudadano era una persona que sabía mandar y saber obedecer la ciudadanía incluía esas dos dimensiones mandar y obedecer ¿por qué? porque a veces en la vida de un ciudadano le tocaría mandar y otras veces le tocaría obedecer la invención del gobierno representativo a finales del siglo dieciocho trastocó esta ecuación esta definición de ciudadanía si bien todos los ciudadanos tendrían que saber obedecer el mandar fue sustituido por el consentir no mandaríamos todos en algún momento pero si tendríamos todos el derecho tendríamos el derecho de consentir a quienes gobernaran las bodas de la libertad y la democracia tuvieron una consumación entonces algo tensa una mezcla de elementos democráticos y otros aristocráticos por ejemplo en su libro de finales de los años 90 mediados de los años 90 el teórico político Bernard Manin habló de cuatro principios del gobierno representativo el tercero de estos principios es el siguiente en el gobierno representativo los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los que gobiernan este es uno de los principios de la democracia liberal primero el gobierno representativo y ahora de la democracia liberal los otros cuatro son cinco en total los otros cuatro son uno quienes quienes gobiernan son nombrados por elección con intervalos regulares el segundo la toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia respecto a los deseos del electorado eso que quiere decir que ustedes no pueden obligar a sus diputados a hacer cualquier cosa pueden después no votar por ellos sacarlos etcétera pero no pueden darles instrucciones no pueden darles mandatos imperativos tres las decisiones públicas se someten a debate estos son los principios del gobierno representativo ahora me interesa sobre todo el tercero porque habla del vínculo que existe entre la libertad en este caso de opinión y la democracia el vínculo entre el gobierno representativo y la libertad de opinión pública fue establecido directamente en los Estados Unidos gradualmente en Inglaterra y tras un complicado proceso en Francia ¿qué es esto de la opinión política pública? lo podríamos pensar tal vez como el derecho a publicar cosas ahora uno puede decir ¿pero qué tiene que ver la democracia con el derecho de las personas a emitir o a publicar su opinión? ¿cómo es eso una forma de autogobierno positiva? y tendríamos que decir lo siguiente la opinión pública política implica el acceso a la información pública para que los ciudadanos se formen sus propias opiniones eh de lo que hacen los gobernantes por ejemplo durante mucho tiempo se pensó que las sesiones de los parlamentos debían ser secretas debían estar eh llevarse a cabo de manera reservada no fue sino hasta después de mucho tiempo que en todos lados aceptó que las deliberaciones de los congresos y los parlamentos fuesen públicas y que los diarios tenían el derecho de publicar lo que los diputados habían dicho los debates parlamentarios esto implicaba la libertad de expresar opiniones políticas de los ciudadanos en todo momento la relación entre el gobierno representativo y la libertad de opinión como dije hace un momento no es obvia si es un derecho negativo un poco como como lo que pensaba Hobbes de los individuos no tendría una relación intrínseca con el gobierno representativo pero la libertad de opinión no sólo protege al individuo de las instrucciones del gobierno aquí habría sido entonces una coincidencia o algunos dijeron es una coincidencia que el gobierno representativo naciera junto con la libertad de opinión pero en realidad no hay nada que las vincule pero como dije sí hay una interpretación en la cual están íntimamente vinculados la libertad y la democracia en su nacimiento los partidarios de la representación resultaron ser es cierto a la vez partidarios de la libertad de conciencia sin embargo hay una íntima conexión entre libertad de opinión y el papel político del ciudadano en el gobierno representativo esto se puede ver por ejemplo en la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos que dice a la letra el congreso no podrá aprobar ninguna ley conducente al establecimiento de religión alguna ni a prohibir el libre ejercicio de ninguna de ellas tampoco aprobará ley alguna que coarte la libertad de palabra y de imprenta o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a peticionar al gobierno por la reparación de cualquier agravio eso es lo que dice la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica las libertades de credo y de expresión están íntimamente ligadas también vincula las expresiones individuales y las colectivas al reunir en la misma cláusula la libertad de reunión y la libertad de peticionar al gobierno se revela su dimensión política se trata no sólo de la protección a expresiones colectivas de la opinión sino también de aquellas dirigidas explícitamente al gobierno como la enmienda garantiza el derecho de petición y la libertad de conciencia no propone una libertad negativa de los ciudadanos sino también una vía afirmativa positiva para que los individuos actúen sobre el gobierno es decir no simplemente se trata de que yo quiera decir tenga el derecho de decir lo que se me antoje sino que cuando muchas personas expresan su opinión eso tiene un peso claro y negable sobre lo que el gobierno hace el gobierno no puede ignorar la opinión de los ciudadanos expresada de manera colectiva la primera enmienda se discutió junto con los mandatos imperativos porque los participantes percibían la relación entre la libertad de expresión y la representación los mandatos imperativos eran en el antiguo régimen instrucciones escritas que los electores le daban a sus diputados sobre lo que podían hacer o sobre lo que debían hacer y lo que no debían desviarse no hubo mandatos imperativos en el gobierno representativo una de sus características es que consagró más bien la independencia relativa de los diputados de los representantes los representantes pueden hacer lo que ellos consideren necesario y después se pueden someter a el castigo o a la recompensa del voto de los electores pero los electores no tienen forma de obligar a los diputados a hacer lo que quieran la libertad de expresión incluía perdón hacía innecesario a los mandatos imperativos es una contrapartida a la ausencia del derecho de dar instrucciones porque como afirma Manán la libertad de opinión entendida en su dimensión política es una característica democrática de los sistemas representativos ya que proporciona medios para que la voz del pueblo pueda llegar a los que gobiernan mientras que la independencia de los representantes es claramente una característica no democrática de los sistemas representativos no había mandatos imperativos pero había libertad de opinión y había libertad de peticionar y eso hacía que si no en la forma de instrucciones la voluntad del pueblo llegara de todas maneras a los gobernantes la libertad de opinión pública asegura que los deseos de la gente puedan ser articulados y escuchados por los gobernantes además la expresión pública de opiniones conecta horizontalmente a los gobernados así son capaces de organizarse y ejercer presión sobre el gobierno es una condición necesaria aunque no suficiente para la acción colectiva de la sociedad una de las más antiguas máximas del despotismo es evitar que los súbditos se comuniquen entre sí con esta pequeña descripción quiero argumentar que la libertad y la democracia en la modernidad nacieron juntas constitucionalmente juntas no son cosas distintas que lleven un camino paralelo o que simplemente coincidieron por casualidad sino que tienen una relación orgánica una interdependencia entre ambas cosas esas son las bodas de la democracia y la libertad esos son sus votos matrimoniales por llamarlos de alguna manera ahora eso quiere decir que nunca se hayan peleado o que nunca se hayan divorciado incluso en lo absoluto salud la democracia y la libertad se han peleado se han distanciado se han separado y se han divorciado el siglo 20 nos da ejemplos de ello hay democracias que se suicidan por ejemplo Alemania en 1933 el acceso al poder del fascismo del nazismo en Alemania fue a través de métodos impecablemente democráticos fue a través de elecciones eso que quiere decir quiere decir que cuando uno de los cónyuges desaparece en realidad se extingue la democracia liberal no puede haber democracia sin libertad y no puede haber libertad sin democracia aunque como vamos a ver hay gente que ha tratado de pensar o de imaginarse una democracia sin libertad y una libertad sin democracia el caso de la Alemania nazi es probablemente el más extremo que recordemos de una democracia que decide asesinar a uno a la contraparte de la libertad sin embargo hay casos mucho menos radicales pero similares casos en donde no hay un quiebre o un momento de divorcio claro escandaloso sino de una separación progresiva constante que al final del día lleva al mismo lugar y eso es lo que empezamos a ver en el siglo 21 hasta finales del siglo 20 cuando se hablaba de quiebres democráticos hablábamos básicamente de golpes de estado militares y de otros actos súbitos de quiebre constitucional o de quiebre democrático piensen por ejemplo en la España que se acababa de regresar a democracia después del franquismo en donde los militares intentaron en el parlamento fueron a dar balazos intentaron evitar el regreso de la democracia en ese país sin embargo en el siglo 21 ese tipo de quiebres democráticos se volvió muy muy raro no ha desaparecido pero ya no era la forma en que se morían las democracias como es que se mueren las democracias o se extingue este matrimonio entre libertad y democracia en la actualidad a través de lo que los politólogos denominan la autocratización o la regresión autoritaria comparten con la Alemania de los años 30 su origen democrático estos no son golpes de estado de militares que suprimen parlamentos democráticamente electos o a presidentes democráticamente electos piensen por ejemplo en 73 en Chile en el golpe a Salvador Allende de Augusto Pinochet eso ya no es lo que ocurre lo que ocurre en el origen más parecido a lo que pasó en Alemania en el 33 es decir gobiernos legítimamente electos democráticamente electos poco a poco y en varios ciclos electorales se dedican a desmontar las instituciones de la democracia las instituciones particularmente liberales ¿a qué me refiero con las instituciones liberales de la democracia? me refiero a aquellas que son contramayoritarias por ejemplo las constituciones a modificar las constituciones de tal manera que ya no impliquen una limitación a los gobernantes todas las constituciones democráticas permiten cambios pero le ponen frenos le imponen restricciones generalmente restricciones de supermayorías restricciones temporales restricciones de procedimiento y también restricciones a la cantidad de veces que una persona puede detentar la autoridad máxima estos gobiernos electos democráticamente se dedican a desmontar sistemáticamente todas esas limitaciones cambian las constituciones para desactivar los contrapesos una de las características liberales del gobierno democrático es la separación de poderes lo que quieren hacer es anular esa separación para que no haya ya límites o contrapesos a la autoridad del ejecutivo lo hacen sometiendo a el poder judicial de manera que no pueda declarar ilegales o inconstitucionales los actos del ejecutivo lo hacen también volviendo a los otros poderes dependientes del ejecutivo por el financiamiento lo hacen desapareciendo autoridades autónomas constitucionales y lo hacen tomando el control de las instituciones que organizan las elecciones esto tiene una variante que atenta contra la democracia liberal en su carácter liberal en el cual la libertad de las personas se ve conculcada la libertad de expresión como vimos aquí pero otros tipos de libertades también también tiene una vertiente estrictamente democrática donde hay un quiebre democrático y este es el siguiente una democracia es un sistema dice el politólogo polaco Adam Chaworsky en el cual los partidos pierden elecciones ¿qué quiere decir esto? quiere decir que una democracia es un sistema político que permite que los que están en el poder puedan ser derrotados en las urnas y estos se vayan a su casa si un sistema político por más elecciones que tenga hace imposible que los que estén en el poder pierdan las elecciones lo reconozcan y se vayan a su casa entonces eso no es una democracia los procesos de autocratización o de regresión autoritaria además de desmontar el componente liberal desmontan las instituciones que hacen posible que el partido en el poder pierda elecciones eso es exactamente lo que tuvimos en México entre 1929 y el año 2000 el calendario electoral se respetó escrupulosamente casi siempre durante todo el periodo autoritario en México hubo elecciones sin embargo esas elecciones en esas elecciones el partido en el poder era impensable que las perdiera todo el sistema estaba hecho para que el partido tuviera asegurado el triunfo ya sea por el control de la organización de las elecciones ya sea a través del fraude abierto o indirecto ya sea a través del financiamiento ilegal con dinero del erario del partido oficial estos quiebres democráticos nos presentan con un dilema o una paradoja ¿es cierto que la gente siempre prefiere un gobierno democrático? la evidencia de los últimos 15 años es que la gente no siempre prefiere un gobierno democrático y que los populistas autocratizadores en muchas ocasiones son populares es decir gozan del apoyo de la gente no son malévolos tiranos que oprimen a la gente simplemente sino que puesto que las elecciones se mantienen a diferencia de las tiranías clásicas sino aquí en todos estos sistemas de regresión autoritaria las elecciones se mantienen un tirano clásico diría qué peligroso tener elecciones en cualquier momento las perdemos los gobernantes autocratizantes saben que si bien eso es cierto controlan el dinero público controlan las instituciones pero además en muchos casos tienen el favor de la gente tienen la opinión pública a una parte importante de la opinión pública a su favor la cuerda del enlace matrimonial del que hemos hablado se puede romper por los dos extremos como dije o la libertad desea emanciparse del origen democrático para conservar las protecciones negativas algo como lo que pensaba Friedrich Hayek no pensaba que la libertad si había conflicto entre libertad y democracia había que optar por la libertad o los populistas buscan eliminar cualquier límite a la voluntad mayoritaria y a destruir los componentes contramayoritarios de la democracia liberal como ya dije ahora cuando es que la gente vota por destruir su propia democracia como en 33 en Alemania o como en muchos países contemporáneos el politólogo el politólogo Milo Zbolic dice que en países en los cuales existen electorados altamente polarizados alrededor de divisiones sociales o ideológicas incluso los votantes que aprecian a la democracia estarán dispuestos a sacrificar la competencia democrática justa a cambio de elegir políticos que representen y favorezcan sus intereses y pasiones cuando la gente encuentra un político con el que se identifica de manera muy intensa puede estar dispuesta a sacrificar a la democracia aunque sepa que esa persona está destruyendo la democracia aún así está dispuesta a votar por esa persona cuando castigar las tendencias autoritarias porque en el sistema en la democracia como funciona idealmente es cuando el electorado o una mayoría del electorado ve que un gobernante está subvirtiendo las instituciones democráticas pues básicamente en la siguiente elección los echa a la calle el hecho es que eso en muchos casos no ocurre porque la gente no castiga a la gente que quiere subvertir a la democracia esa es la gran pregunta y lo que dice Slovic es que cuando castigar las tendencias autoritarias de un líder querido implica votar por una persona partido o plataforma que sus partidarios detestan muchos encontrarán que esto es demasiado para ellos me doy cuenta que se está subvirtiendo la democracia pero votar por la oposición a la que detesto porque son lo que ustedes gusten simplemente no lo voy a hacer ahora déjenme entrar a la última parte de la exposición que es nuestro desencuentro nacional si en muchas partes la democracia y la libertad están en conflicto eso también es cierto para la joven democracia mexicana este es un matrimonio entre democracia y libertad que está en crisis y esta crisis se despliega ante nuestros ojos a veces quienes buscan divorciarse de la libertad lo hacen de manera abierta y explícita otras veces nunca lo admiten sin embargo la coyuntura actual es clara un segmento del electorado está dispuesto a sacrificar la democracia a cambio de asegurar la continuidad de un proyecto político con el que se identifican profundamente el intento de subvertir a la democracia es evidente y abierto en las propuestas de cambio constitucional que pretenden someter a referendo en unos días sin embargo preservar a la libertad el elemento liberal del régimen político es la única forma de salvar a la democracia de sí misma porque ambos componentes como hemos visto están orgánicamente vinculados y vuelvo así al comienzo de esta charla sólo la conciencia y la movilización electoral de una parte muy importante del electorado puede evitar una regresión autoritaria cuál es esa parte del electorado es la mitad de los jóvenes en este país no votan sólo la conciencia y la movilización de ustedes y de sus conciudadanos jóvenes pueden salvar la libertad y con ella a la democracia en México para hacerlo es necesario entender por qué una democracia que pretende suprimir a la libertad y a los elementos liberales no sería ya una democracia en realidad es posible transmitir esta idea el día de ayer escuchaba yo a Cayetana Álvarez una española que está ahora en México diputada del PP y básicamente a quienes le hablaba era a los jóvenes a quienes trataba de movilizar de despertar era a los jóvenes mexicanos era muy obvio que entendía esta dimensión de la que acabo de hablar es muy difícil transmitirles a quienes no han vivido un régimen autoritario la experiencia vital de no vivir en una democracia es cierto que han la mayoría de ustedes vivido una democracia de mala calidad una democracia con un nulo o muy deficiente estado de derecho una democracia que ha producido crecimiento económico muy mediocre pocas oportunidades una democracia que a rato se siente que no tiene piso sin embargo la tentación de eso es creer que acabar con ella producirá todos esos bienes públicos créanmelo no lo hará habiendo vivido gran parte de mi vida adulta en ese otro sistema puedo decirles que lo que han ustedes vivido sin ser ideal y con todos sus problemas y sus rasgos desagradables es mucho mejor en términos de libertad personal pero también en términos de autogobierno de poder decidir su futuro que los que vivimos como adultos hasta el año 2000 si no hubiera este componente generacional de los jóvenes que no votan y que no han vivido en un régimen autoritario sería mucho más difícil restaurar el autoritarismo en México es precisamente esta ausencia de conocimiento y de experiencia lo que hace que no parezca grave la emergencia política que vivimos hoy pero es una emergencia política la democracia no da muchas cosas pero si da la posibilidad de solucionar nuestros conflictos de manera pacífica y sin matarnos nos da la posibilidad de corregir el rumbo en las urnas y nos da la posibilidad de ejercer nuestras libertades ciudadanas como pensaba Benjamin Constante creer que la política no importa que no importa quien gobierne que todos son iguales al final nos llevará a un lugar más oscuro del que ustedes han vivido durante 20 25 años y por eso la responsabilidad de salvar a la democracia es también la responsabilidad de salvar a la libertad muchas gracias doctor muchísimas gracias por tan ilustrativa y muy profunda reflexión de esta conferencia magistral y en este momento damos espacio para lo que será preguntas por parte del auditorio están nuestros alumnos anfitriones aquí para proporcionarles los micrófonos hola buenos días todavía ¿verdad? ¿cómo está? profesor usted le dio clases a tres de mis hermanas ahí en el SIDE lo sé lo sé es la cuarta González la quinta si hay quinto malo de vez en cuando nomás para que sepa este no es el caso pero sí hay bueno primero que nada interesantísimo todo muchísimas gracias por ahora sí que abrirnos un poquito más de curiosidad sobre lo que realmente tendríamos que estar reflexionando no solo hoy sino hacia adelante y por otro lado me encantó lo que dijo sobre el matrimonio de la democracia y la libertad y también como cerró con todo lo que decía de si estamos de la fregada pero podría ser peor si no votamos si no participamos y podríamos ir a un lugar mucho más oscuro y ahora lo que yo me pregunto es también qué nos llevó hoy hasta aquí con eso que dice de la democracia la libertad en su matrimonio qué es la otra o el otro es la pobreza es la falta de educación o sea qué es lo que realmente el día de hoy es una población desesperada como por tener oportunidades qué es lo que realmente si tuviéramos que decir si cambiamos estos dos factores o si cambiamos este si es la educación pero desde dónde se cambia o cuál es su reflexión al respecto no sé si mi pregunta se entiende o no sí muchas gracias sí en efecto creo que la asignatura pendiente es entender cómo llegamos a donde llegamos y por qué estamos ahora en las puertas de una regresión autoritaria y hay muchas respuestas posibles a eso ninguna sencilla yo lo que diría es que esperamos la democracia en México se tardó bastante en llegar y no llegó con un bang es decir a diferencia de España en donde hay un pacto que acaba con el franquismo y al día siguiente ya hay una democracia el pacto de la Moncloa en México fue un proceso largo gradual sin quiebres muy súbitos tal vez lo único que se parezca un poco a ese quiebre es la alternancia en la presidencia en el año 2000 pero en todo ese periodo que empieza alguien lo data en el 68 otros en el 97 pero digamos es un periodo largo es la idealización de lo que la democracia cuando llegara iba a traer y un error de la transición en su arco largo fue creer que nos iba a dar Estado de Derecho crecimiento económico igualdad social etcétera porque la democracia no da eso en ninguna parte del mundo los lacras seculares del Estado mexicano estas que acabo de mencionar la falta de Estado de Derecho la desigualdad los límites al crecimiento económico tienen origen sociales políticos estructurales de muy larga data y que no son modificables en el corto plazo y no son modificables por la democracia simplemente por el hecho de existir entonces creo que en estos 25 años 24 años de democracia lo que hemos visto es que esas cosas persisten y hemos culpado a los políticos democráticos con y sin razón de esa persistencia por no haber terminado con ellas por no haberse ocupado de ellas una parte de esa responsabilidad es indudable la democracia mexicana no se abocó a construir un Estado de Derecho por ejemplo la debilidad estructural del Estado mexicano eso es una cosa independiente de la democracia mexicana es parte de cómo nos constituimos en la historia como nación tampoco entendimos claramente cómo funcionaba el sistema anterior y por eso no entendimos las consecuencias de desmontarlo eso puede ver en la explosión de violencia por ejemplo política violencia criminal qué tiene que ver la democracia con la explosión de violencia en el país está vinculado de distintas maneras entonces creo que sobrecargamos de expectativas a la democracia por un lado y por otro lado le inventamos le colgamos unos antitos que nosotros inventamos en todos lados generalmente la gente cree que la democracia va a traer desarrollo económico y no es así por necesidad pero aquí además de eso por ejemplo por cómo se gestó el régimen autoritario de México se nos ocurrió que el que el gobierno no le metiera dinero faccioso y legal a su partido significaba una cosa que denominamos equidad y cualquiera que estudia la historia del gobierno representativo en el mundo se da cuenta que eso de equidad no aparece en ningún lado el que los contendientes en las elecciones tengan la igual probabilidad de ganar es algo que no se le ocurrió a nadie salvo a nosotros los mexicanos en el año 2000 en los 90 y demás entonces le pusimos un estándar incumplible por razones estructurales que ahorita no tengo tiempo de meterme a explicar los candidatos no tienen ni pueden tener ni aquí ni en Marte la misma probabilidad de ganar es como si yo me propongo de candidato y Luis Miguel aunque nos den la misma cantidad de dinero el INE los mismos spots etcétera no vamos a tener la misma probabilidad de ganar es inequitativo si si es inequitativo es un componente estructural de las elecciones aquí creamos la idea de la equidad y entonces generamos todavía más descontento con el sistema político entonces estamos aquí porque hay factores estructurales de larga data que no hemos podido resolver la desigualdad es uno de ellos la falta de estado de derecho y también porque la democracia mexicana dio malos resultados en lo que sí podía dar dio malos resultados también permitió la alternancia permitió por primera vez que nos hiciéramos cargo de nuestros asuntos creó la posibilidad de discutir en libertad la cosa pública dio muchas cosas que no se aprecian y que ahorita estamos a punto de echar con el agua sucia al niño al caño y también pues creativamente nos inventamos una democracia utópica eso es también un problema entonces es una respuesta muy insuficiente pero creo que apunta hacia por dónde va en general el fenómeno gracias doctor adelante con siguiente pregunta por favor muchas gracias doctor por acompañarnos hoy por tan buena conferencia me pareció muy buena síntesis del tema de la democracia liberal un tema que creo que es muy actual en estos momentos yo en particular sí tengo algunas observaciones con todo esto de la democracia liberal lo presenté en mi ensayo y pues entre varias cosas lo que me choca bastante es este cuento que nos han hecho creer que sin democracia liberal es decir sin el estado ilustrado que nos han impuesto porque tampoco es que se hayan puesto de forma democrática las democracias liberales no existe la democracia y lo que yo veo es que pues esto es una gran falacia que pues está muy lejos de ser cierta e incluso es opuesta ¿por qué lo veo así? porque lo que podemos ver de consecuencia de la democracia liberal es que el aspecto del liberalismo requiere la imposición de los derechos que el liberalismo ve como derechos a través de una asignación pues hipercentralista ¿no? como al estilo duorquiniano como lo vemos hoy con todas las sentencias de la corte que limitan las facultades de los estados y de las pequeñas comunidades de autorregirse entonces incluso siguiendo la definición de libertad de autodeterminación pues esa autodeterminación queda cada vez más lejana es decir ahora todo lo decide de la federación en un ánimo pues de protección de los derechos y con cualquier cosa que se puedan inventar como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y al libre desarrollo de las personas ¿y qué nos queda a nosotros? pues ajustarnos e ir a votar muy de vez en cuando ¿no? esto para mí me parece que es en absoluto democrático y casi me atrevería a decir que en el sistema virreinal o feudal existía más democracia porque la facultad de autorregirse dependía más de las comunidades y de las pequeñas personas que de un gobierno centralizado que apara todo el poder entonces en ese sentido me gustaría saber usted qué opina de esta en mi opinión falso sinónimo que se le ha dado a la democracia con el sistema de democracia liberal y como si no pudiera existir democracia fuera de este sistema gracias gracias bueno has hablado como el abogado de uno de los cónyuges en el pleito del divorcio tú eres el abogado de la el cónyuge democrático que está muy enojado con con la libertad ¿no? lo que tengo que decir de eso es que es un es un conflicto legítimo es decir ese es has expresado muy bien la tensión que existe pero que existió desde el principio entre libertad y democracia el agravio de la democracia con la libertad de limitación de falta de autodeterminación y de no poder ser divorciarse de alguna manera ¿no? cuando dices puede haber democracia sin sin libertad ¿por qué no pensarlo así? la parte liberal le dediqué un rato tal vez excesivo pensar en ustedes a la parte histórica porque mi respuesta es que históricamente estos dos cónyuges nacieron juntos o sea este es un matrimonio fundacional y que se necesitan el uno al otro aunque a veces se detesten aunque a veces se vean con desconfianza aunque a veces sientan que uno abusa del otro y que como en una relación se trata de negociar acuerdos contingentes situados y temporales ciertos acuerdos funcionan por un tiempo en un ámbito determinado y luego tienen que ser renegociados y el asunto vuelto a abrir pero que la idea del divorcio no iba a producir nada parecido al gobierno representativo un régimen de libertad sin democracia no es realmente un régimen de libertad y un régimen de democracia emancipado de la libertad es una forma también bastante oscura de coexistencia humana en donde lo que entendía Constant como libertad de los modernos que me imagino tú compartes simplemente estaría en peligro la manera de salvaguardar la manera el autogobernarnos el tener el control del destino de nosotros mismos y al mismo tiempo de no ser tiranizados y no ser oprimidos es este matrimonio por más insatisfactorio que parezca a veces por más abusivo me imagino que si estuviéramos en un auditorio más grande se iba a parar el abogado de la libertad e iba a decir exactamente lo mismo en espejo y por qué toleramos la intrusión del demos en nuestra vida privada y en lo que queremos hacer y demás y por qué no podemos tener eutanasia y por qué no podemos tener una bola de cosas y demás por qué tolerar la intrusión mayoritaria en nuestra vida privada piensen en Ayn Rand y la tradición libertaria objetivista la respuesta es porque nos necesitamos las dos partes en este matrimonio se necesitan por más incómodo que a veces resulte la convivencia esa es mi respuesta una pregunta más por favor muchas gracias por su exposición realmente muy interesante yo quisiera hacer primero un marco conseguir libertad e igualdad de manera absoluta pues tiene precisamente su origen en el ideal ilustrado de ahí que el origen común de la democracia en un matrimonio como bien menciona los cónyuges no son iguales son diferentes igualdad y libertad no son iguales en un matrimonio los cónyuges con los cónyuges viven lo mismo pero no son iguales sin embargo solo permanecen si quieren si tienen una finalidad común con eso que es que en eso construyen una identidad y un proyecto es decir sin eso se separan o la libertad consiste en dominar uno al otro o en tolerar al otro y la tolerancia desgasta y sería un matrimonio sin amor una simulación de matrimonio en cuanto con eso hago mi pregunta ¿cómo es posible votar en una democracia cuando no hay un proyecto totalmente común y compartido de nación en una agenda política que muchas veces no se toman los valores que algunos individuos tenemos y más bien se trata de imponer una agenda unilateral que desune más y hace una unión más aparente o legal que un verdadero matrimonio es una muy buena pregunta me me interesa en particular la historia del gobierno representativo y de la democracia liberal porque nos da el contexto de cómo se dieron las cosas pero creo que es muy útil para responder esta pregunta la definición minimalista y procedimental de la democracia que expuse y la respuesta concreta a su pregunta es ¿por qué votar cuando no encontramos a candidatos que encarnen nuestra visión del mundo nuestros valores etcétera y la respuesta es la siguiente porque si quiere votar en el siguiente ciclo por alguien que sí los tenga tiene que votar ahora porque se trata de preservar se vota por preservar la democracia como un sistema en el cual los partidos pierdan puedan perder elecciones creo que había otra pregunta por aquí con mucho gusto damos oportunidad estamos muy bien de tiempo así que podemos por ahí dar esa posibilidad que es muy rico este espacio ay profesor muchas gracias es que a ver le quiero preguntar algo un poco medio terrible la metáfora del traje nuevo del rey que bueno no sé si le suena que unos bribones engañaron a un rey y le dijeron estamos haciendo un traje de oro pero que solo ven los listos y entonces el rey no se atrevió a decir ahí no hay nada hasta que un niño gritó un poquito quisiera ser ese niño a ver si es posible y si no más bien me equivoco oyendo a todas las exposiciones de los participantes como y alguna idea que una vez le oí un profesor de filosofía política que decía representantes ¿quién necesita representantes? y lo que decía aquí nuestro alumno que no me acuerdo cómo te llamas pero que decía pues más bien y lo mismo que dijo los buenos políticos obedecen y mandan a veces toca obedecer a veces toca mandar ¿por qué no mejor deshacer esa nube de representatividad y que cada quien mande en el ámbito que le corresponde o sea deshacer todo el sistema electoral que además cuesta carísimo el sistema de partidos que también ahí se desangra del país quitar todo eso y que cada quien se dedique a su tarea y efectivamente habrá necesidad de que alguien de manera subsidiaria organice a los demás y o sea bueno no quisiera decir que hay que regresar a la edad media pero el rey era solo justiciero o sea cuando hay conflictos pues sí se necesita una autoridad pero solo en ese caso pero todos los plurimonominales o sea toda una una arma todo usted que yo no sé si de verdad tenga alguna utilidad gritan decía Alexis todos los senadores se dedican a gritar y lo que menos ven es el texto de las leyes o sea no será que estamos armando un traje nuevo que la verdad es que no hay nada ahí o sea una nube de humo que suena muy bonita un ideal una idealización pero que no resuelve nada y si hay que resolver pues que las corporaciones profesionales resuelvan o sea los poderes más locales y tener más poder menos personas el más espacio de participación y ya liberarnos de ese yugo de tener que pagar para gente que no hace nada gracias bueno aquí está hacía falta la otra perspectiva y aquí está claramente a ver yo diría que en los últimos años se ha articulado una serie de alternativas desde el lado libertario minarquista de descentralización creo que la pregunta interesante es si históricamente no solamente históricamente sino normativamente si todos estos esquemas que estamos pensando van a o alterarían los cinco principios del gobierno representativo yo no veo como eso pueda suplirlos un esquema de descentralización política requeriría de todas maneras una forma de articulación nacional en el mundo actual creo que en la historia de la democracia también podemos encontrar otra tensión que subyace estos doscientos y tantos años de historia del gobierno representativo que es la tensión entre centralización y descentralización y está también ahí desde el principio federalismo o centralismo por un lado y por otro lado me parece que ronda pero nunca aterrizado la idea de un tipo de arreglo semi-anárquico o algunos tipos de formas anarquistas de organización creo que eso teóricamente es muy interesante pero nunca ha cuajado le recomiendo hay un par de novelas mencionábamos hace unos momentos un curso en el SIDE que hace más de 20 años imparto una materia optativa que se llama teoría política y ficción donde leemos textos de filosofía política y novelas que es muy divertido para en primer lugar para mí pero también para mis alumnos y le recomiendo dos novelas que hablan de arreglos así uno es una especie las dos implican lunas anarquistas es decir colonias en la luna que se revelan y establecen sociedades anarquistas la primera es la luna es una de moon is a harsh mistress que no sé cómo está traducida de Heinelin es un libro de referencia para los anarcocapitalistas un sistema un poco como se describió acá muy descentralizado sin aparato coercitivo central etcétera y la otra es también es de la luna y se llama los desposeídos de Legín esa es también de una luna pero es una luna en donde lo que hay es el narcocomunismo y es un referente para otro segmento las dos del anarquismo entonces si uno lee las dos novelas y las compara es muy interesante pero nada parecido a eso hemos visto se ha podido plasmar en realidad entonces creo que lo que vemos es lo que es un anhelo por ver fuera de la caja pero ese anhelo ha estado ahí desde el principio desde hace más de 200 años de y cómo podemos hacer las cosas de manera diferente o no podemos organizarnos de otra forma etcétera pero el hecho es que los límites del gobierno representativo con todas sus mutaciones transformaciones han sido bastante estables y no sé exactamente si eso pudiese cambiarnos cerramos con la pregunta por parte del doctor Blas buenos días hablando de juventud primera enmienda y universidades las actuales protestas en Estados Unidos podrían llevar a a convertir estas protestas juveniles quiero decirlo así pero sin forma peyorativa a convertirse en un factor importante en las elecciones de los Estados Unidos y trasladándolo a a nuestra nación donde no tenemos el genocidio del otro lado del mundo sino aquí mismo me pregunto por qué en las protestas contra la inseguridad y violencia hay tan poca participación de jóvenes por lo menos aquí en Guadalajara que no son pocos pero que sí deberían de ser muchísimos más entonces me pregunto y un poco quiero creer que lo uno a lo que usted dice es que los que somos mayores no hemos hecho una un refuerzo de la democracia como memoria en el sentido de los que vivimos todo eso del pasado no estamos recordándoles lo que fue y lo que podría volver a ser sobre todo pienso en las plataformas donde hay discusiones vanas pero no hay ese ejercicio del del recuerdo oigan esto pasó y la experiencia personal como vehículo para transmitirlo ¿qué opina usted de eso? gracias coincido ahora es una cosa difícil de decirle a quienes sólo conocen la democracia mexicana que podrían estar peor pero en buena medida eso se debe también a que como usted dice no hemos construido una memoria colectiva que a su vez de reconocer las muchas déficits los muchos déficits y lacras de los últimos 25 años también ponga en su debido lugar los logros civilizacionales que tuvimos y la excepcionalidad además del periodo este país ha vivido durante muy pocos tiempos periodos muy breves gobiernos democráticos gobiernos de autogobierno nuestra tradición en realidad es autocrática y hay una un gran mérito civilizatorio de haber establecido la democracia como la establecimos sin derramiento de sangre que no hemos sabido reconocer y ubicar simbólicamente somos todavía hoy quién sabe si dentro de 15 días pero todavía hoy somos los habitantes y los forjadores de uno de los escasísimos periodos democráticos en la historia de México y si no lo entendemos pues no podemos preservarlo tampoco y si hay un ha habido un déficit y una una falta de éxito de construcción simbólico simbólica de ese logro doctor si nos permite una pregunta más pues ahora sí que el interés por parte del auditorio muy rápidamente a la luz de las elecciones próximas cuál sería su opinión acerca del voto útil y el concepto del voto útil y lo que lo que representa para la democracia igual y no tanto para el escenario político directo pero para la democracia qué representa el voto útil pues yo no quiero meterme a a al digamos a la grilla política inminente lo que yo diría es que el voto útil debe ser ejercido votando por aquellas opciones que están comprometidas con permitir que en la siguiente elección realmente podamos decidir quién gana y quién pierde y si hay una opción que amenaza el que las elecciones permanezcan como la forma de elegir realmente gobernantes pues es hay que votar en contra de quienes quieren desaparecer el mecanismo entonces el voto útil pues está en ese en ese contexto si desperdiciamos el voto en alguien que no va a impedir de manera estrictamente negativa qué es lo que queremos como ciudadanos que la democracia entendida como un sistema en el cual los partidos pierden elecciones sobreviva voten de manera que eso sea más probable por favor adelante con la pregunta no queremos dejarte con la inquietud aquí a nuestro participante gracias no de nada bueno ahora me tocará hacer de abogado de la libertad si se escucha ahí mencionaba el nacional socialista alemán del 33 y me gustaría ahondar en dos puntos que que mencionaba el primero era que llegó al poder de una manera democrática y estrupulosamente democrática y creo que muchas veces se nos olvida ciertos aspectos que pues sí sí parecería que llegaron de manera democrática pero qué tan democrático es manipular la situación como por ejemplo quemar el congreso y culpar a los comunistas para que se declare estado de emergencia y entonces se tenga que convocar a elecciones y ese tipo de impedimentos que o manipulaciones que hacía el partido nacional socialista alemán para poder llegar al poder pues qué tanto se podría considerar democrático y el segundo punto que me gustaría ahondar es en este matrimonio arreglado conveniente que que mencionaba y es en los campos de concentración en los campos de exterminio se les quitaba tanto la democracia como la libertad pero yo no creo que ninguna persona cuando estaba a punto de entrar a la cámara de gas o estaba en los trabajos forzados aspiraba por democracia creo que lo que aspiraba era libertad y creo que eso es mucho más lo que rompe un poco este matrimonio lo que necesita el humano lo que necesita esta sociedad en la que vivimos no es tanto la democracia creo que la democracia es un camino para la libertad pero realmente lo que anhelamos es la democracia ¿cuál es su opinión al respecto? la libertad perdón ¿qué dije? gracias a ver sobre lo primero lo que ocurre en 33 es en efecto que los nazis queman el Reichstag y le echan la culpa a los comunistas para invocar el artículo 49 de la constitución de Weimar y arrogarse poderes de emergencia y básicamente ahí terminar con la democracia de Weimar pero ya era para entonces canciller Hitler cuando hacen estas cosas entonces no es el momento el momento de 33 es el momento del quiebre de la democracia en Alemania pero llegan al poder llegan al poder cuando Hitler lo hacen canciller antes es decir esto que ya ocurre ya es la consecuencia de el éxito electoral y de las negociaciones porque además no tienen una mayoría absoluta los nazis antes de 33 es decir esa es una parte de manipulación negociación para que hicieran a Hitler canciller etcétera pero básicamente todo eso se pudo hacer porque consiguieron una representación significativa en el parlamento el momento en el que llegan o el momento de suicidio de la democracia no es la quema del Reichstag y la invocar el artículo 49 de la constitución de Weimar sino es el acceso electoral de los nazis el ascenso electoral ese es el momento en el cual se suicida la democracia y el otro es la consecuencia de ese hecho sobre lo segundo podemos concebir vidas colectivas decentes en arreglos no democráticos pero que preserven la libertad de los individuos pues es es una apuesta o es una eh ¿cómo llamarlo? un una posibilidad un eh musing una este una cosa que le da vuelta desde Hobbes es decir ¿qué te importa? ser libre en el sentido de no tener oposición a lo que quieres hacer o el régimen político o lo que quieres es un régimen político sea el cual sea que te deje que no te ponga obstáculos al movimiento y es es una idea que ha capturado la imaginación teórica filosófica desde entonces de la gente y también ha producido una gran reacción mi posición al respecto porque lo podemos ver de Hayek pasando por Berlín hasta Hayek y así es que no acabo de ver ningún sistema que tenga una respuesta al asunto de quién gobierna que no sea la democracia liberal que yo encuentro satisfactorio alguien puede decir pues una especie de tecnocracia como Singapur etcétera donde seas libre para comerciar para ir y venir pero va a haber un punto en el cual no vas a ser libre para decir lo que quieres no vas a ser libre para criticar el gobierno no vas a ser libre para hacerte cargo de tus asuntos colectivos ahora en el mundo moderno puede haber igualdad sin libertad y eso Alexis de Toqueville lo entendía muy bien pero cómo puede haber una vida satisfactoria sin la posibilidad de autogobernarnos entonces eso yo no veo ninguna 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 fórmula que a mí me convenza de vida colectiva en donde no haya democracia hay muchas formas de facto pregúntele a los chinos en Singapur donde la gente puede aceptar no tener democracia y no tener las libertades políticas a cambio de otros bienes eso existe ahora es lo que queremos es una respuesta es una pregunta a la cual todos ustedes tendrán que tener su propia respuesta personal doctor muchísimas gracias gracias a todos quienes presentaron su cuestionamiento y en este momento como agradecimiento nuestro querido doctor José Antonio le queremos entregar por parte de la UP a través de la doctora Luli Mercado un significativo y muy de verdad con mucho cariño obsequio agradecemos su tiempo y que sea en fin de semana el que puede estar el día de hoy con nosotros les invito a entre 5 y 10 minutos a un breve receso para regresar a la premiación tan esperada por todos ustedes a lo que vinieron de verdad que no 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 Bien, agradeceremos y pueden tomar asiento a nuestras autoridades. Nos da mucho gusto llegar a la parte ya final, pero no por ello menos importante, quizá la más esperada por todos aquí quienes han asistido a este 15º Foro Universitas de la Universidad Panamericana, con sede en Campus Guadalajara. Y en este momento me voy a permitir presentar a nuestras autoridades, el doctor Alberto Ros Hernández, director corporativo del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Se encuentra también con nosotros el maestro Roberto Rojas Tapia, director de Humanidades de este campus. Y la doctora Luz María Álvarez Villalobos, quien ha coordinado este foro en 2024. Y bien, pues vamos a dar inicio con la entrega de participación por parte de ambas categorías, o sea, la participación sin ninguna premiación ya, sino vendrá posteriormente. Esto es una constancia que los hace acreedores a finalistas del 15º Foro. Vamos a iniciar con los alumnos, con Joana Paola Troncoso Mícher, si es tan amable de pasar y si se encuentra con nosotros. Aplauso para ella. Que por ahí el doctor Ross tendrá, precisamente. Invitamos a Regina Cadena Díaz, que sea tan amable de pasar también como muy merecida finalista. Gracias. Corresponde a Sebastián Rebollo Ruiz pasar también a recoger su constancia. Le pedimos a Cianya Marían García Lozano también que pase a recibir su reconocimiento. Que continúen los aplausos para Mercedes González Fisch, también. Agradecerle su presencia tanto a los alumnos de Ciudad de México como de Ciudad de Aguascalientes. También a Roberto Gómez Orea, que se encuentra con nosotros. Agradecerle su presencia tanto a los alumnos de Ciudad de Aguascalientes. Y cerramos con Alessandra Sandoval Hinojosa. A continuación, demos la bienvenida a los profesores que participaron en esta convocatoria. Doctor Alejandro Blas Roldán Castellanos. Gracias. Invitamos al doctor Carlos Antonio Reyes Sahagún a que nos acompañe a recibir este reconocimiento. A la maestra Diana Sofía Derat Castrejón. Al profesor Jorge Alexis Freiman, si es tan amable que nos acompañe. A la maestra Ana Fernanda Navarro González. Y con gusto recibimos también a la doctora María Teresa Enríquez Gómez. Gracias. 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 Un aplauso a todos los participantes. Quiero hacer hincapié a más de 570 participaciones y ustedes fueron los de verdad orgullosos finalistas y realmente les reconocemos este esfuerzo. Y pues vamos a comenzar con la premiación. Recordamos las bases y metodología aplicada para la deliberación de los ganadores de este quinto foro universitas en nuestro campus de Guadalajara. Los ensayos tanto de alumnos como profesores fueron meticulosamente revisados a juicio ciego por parte de los profesores de los tres campos bajo rúbricas específicas, dando una calificación equivalente al 70 por ciento de la calificación final. Las presentaciones por su parte fueron evaluadas por cinco jueces de los tres campos bajo rúbricas específicas, sumando un 30 por ciento de la calificación final. Así, la resolución de los resultados está conformada por ambos porcentajes. Queremos hacer hincapié en que la deliberación para la premiación fue difícil debido a la calidad de los ponentes, siendo necesario recurrir a centésimas para poder determinar a los ganadores. Finalmente, nos enorgullece y felicitamos en nuestra categoría de profesores con el segundo lugar a la maestra Ana Fernández Navarro González del campus Aguascalientes. Y en primer lugar, a la maestra Diana Sofía Derat Castejón del campus Ciudad de México. Gracias. Agradecemos de verdad a los profesores que participaron en el presente foro. Gracias por su apoyo, ejemplo, dedicación e impulso a nuestros alumnos. Toman voz y sentido de responsabilidad en las humanidades, dándonos una vez esperanza, confianza y orgullo. Un fuerte y merecido aplauso para todos ustedes. Para nuestra categoría de alumnos, presentamos en tercer lugar a Roberto Gómez Orea del campus Guadalajara. Gracias. El segundo lugar corresponde a Cianya Marían García Lozano del campus Ciudad de México. Y el primer lugar a la alumna Alessandra Sandoval Hinojosa del campus Guadalajara. Queremos resaltar su compromiso, su profundidad iniciativa para con la democracia, tema central de este foro. Y que colocan la vara muy alta de nuestra casa de estudios en alto, siendo inspiración no solamente para los alumnos y profesores, sino para toda la comunidad universitaria. De verdad, muchísimas gracias. Aplauso para todos los participantes. Agradeceremos a nuestro amable presidium tomar asiento para dar la palabra a una persona muy importante y que agradecemos su presencia, al doctor Ross, que se encuentra con nosotros y que cedo la palabra con mucho gusto, doctor. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Gracias. El día de hoy, también a las personas que nos han acompañado estos dos días a través de Zoom y de manera presencial en este foro Universitas, Democracia en busca de una vida mejor. Estamos muy contentos por el resultado de este foro. Estamos muy agradecidos por el campus Guadalajara, por haberlo acogido en esta edición y no solo por haberlo acogido, sino por haber innovado en el mismo formato del foro. Entonces, eso realmente se los agradecemos y todo ha salido muy bien, como suelen hacerse las cosas en este campus, con mucho cuidado de los detalles, con una gran altura. Así que muchas gracias por su acogida. Estamos muy contentos por muchas razones, pero quizá dos principalmente. A lo largo de este foro han destacado dos principios o dos valores de la UP que son muy importantes para nosotros. Por un lado, el compromiso social que se manifiesta en la participación de estudiantes, profesoras y profesores. Y también por la creatividad y la esperanza que se manifiesta en cada una de las intervenciones, que no es una cosa menor. En este año, además, tan complicado, es esperanzador para todas y para todos ver a esta comunidad universitaria tan activa, tan preocupada por el futuro del país, por cómo consolidar nuestra democracia. Y eso se ha manifestado en todas las presentaciones, también en los ensayos que nos hicieron llegar. En efecto, ¿no? Se ha comentado mucho sobre la preocupación que hay acerca de la participación de los jóvenes en las elecciones. Y hoy se ha manifestado aquí en el foro, pero también con la entrega de los ensayos, el compromiso que tiene esta comunidad por impulsar ese aspecto, ¿no? Yo hace algunas semanas tuve una reunión en donde había profesoras y profesores de varias ciudades, y en donde manifestaban esa preocupación, ¿no? Por el papel de los jóvenes en la vida política del país. Y a mí eso me generó sentimientos encontrados, ¿no? O sea, los números son muy claros, ¿no? Acerca de la participación de los jóvenes en las elecciones, pero por otro lado también veía iniciativas muy interesantes en la comunidad universitaria, ¿no? Y recuerdo que ese día fui, tenía clase con mis alumnos de filosofía y les dije, vengo de una reunión con varios profesores de distintas partes del país y se comentó esto, ¿no? Ustedes qué piensan, ¿no? Y la reacción de mis alumnos fue furiosa, ¿no? Una gran inconformidad con esa observación, ¿no? Y ellos lo que me decían era, bueno, está muy bien, sí, los datos ahí están, ¿no? Sobre la participación de los jóvenes, pero, dice, nosotros tenemos otras formas de participar en la vida pública y en la vida política de este país, en las que, por cierto, ustedes, los adultos, no son las personas más ejemplares del mundo, ¿no? Como tiene que ver con los temas de sustentabilidad, con el respeto a las minorías, ¿no? Con, ellos me decían, nosotros crecemos con la idea de que, o sea, cambiar el sistema es muy complicado, ¿no? O sea, hemos oído todo el tiempo a nuestros papás quejarse del sistema político. Entonces, nosotros queremos hacer pequeños cambios en nuestros entornos, ¿no? Y en eso estamos muy comprometidos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender, ¿no? Los adultos de los jóvenes, los jóvenes de los adultos. Creo que la invitación, ¿no? A participar más en las elecciones, en involucrarse más con esa parte de la vida política, también creo que es una exhortación legítima y que nos jugamos mucho en esa decisión. Pero, por otro lado, creo que también los adultos tenemos mucho que aprender de los jóvenes, ¿no? Y en este foro, creo que escuchar a los estudiantes, escuchar a las profesoras, a los profesores, creo que para todos va a ser un aprendizaje mutuo y eso creo que ya hace que valga la pena este foro, ¿no? Así que muchas felicidades por eso. Si no me equivoco, recibimos 573 ensayos, más o menos. Tuvimos un largo periodo de evaluación. Había 36 profesores evaluando estos 573 ensayos. Que son, digamos, un número bastante importante, ¿no? Es decir, hay 573 personas que decidieron dedicar parte de su tiempo, que no era parte de su plan de estudios, no era una tarea que tenían que hacer para alguna de sus materias. Los profesores tampoco era una responsabilidad que estuviera ya en su carga de trabajo, sino que decidieron abrirse ese espacio para escribir y reflexionar sobre la democracia, ¿no? Y es el tipo de vida intelectual que uno espera que haya en las universidades. Es decir, que más allá de volverse especialistas en un área del conocimiento o enseñar una especialidad, seamos capaces de dar un paso atrás y reflexionar desde una perspectiva más amplia, ¿no? Como vieron, teníamos estudiantes de varias carreras, en fin, ¿no? Hubo carro completo, casi carro completo de las mujeres en la premiación, pero también en la premiación, ¿no? Parece que este año va a ser carro completo en todo, ¿no? Pero está muy bien, pero bueno, pudieron ver que se trata de distintas áreas. Y también de las profesoras y los profesores, ¿no? Había gente de humanidades, pero también gente de pedagogía, de psicología, de finanzas, ¿no? O sea, nadie enseña, hasta donde yo sé, un curso sobre democracia en la universidad de las personas que participaron, ¿no? Y es porque están preocupados por su entorno y quisieron dedicar parte de su tiempo a esta reflexión, ¿no? Entonces creo que eso nos debe llenar de esperanza, ¿no? Porque además, un rasgo que tenían todas las presentaciones que se hicieron el día de hoy era que, si bien había una parte de diagnóstico, y era un diagnóstico muy riguroso, con enfoques históricos, enfoques teóricos, sobre cuál es el estado de las cosas, siempre un denominador común de todas las participaciones es la propuesta de una solución o de una vía para poder consolidar la democracia en el país desde el área de expertise de cada uno, ¿no? Y eso creo que es muy interesante. Muchos énfasis en la educación, ¿no? Muchos énfasis en el voluntariado social, en la participación ciudadana, y eso es también parte de la identidad de la universidad, ¿no? O sea, por una parte debe estar presente el rigor académico, la objetividad, no crear castillos en el aire, y por otro lado también proponer una solución innovadora, creativa, que genere esperanza, ¿no? La esperanza en el fondo es una virtud cristiana, ¿no? Nosotros apostamos más por la esperanza que por el optimismo, sin más, ¿no? Por un optimismo superficial. Y eso creo que se manifiesta en cada una de las presentaciones, ¿no? Entonces, muchas gracias. O sea, no solo hay que felicitarles, hay que darles las gracias por haberle dedicado este tiempo a su trabajo en el foro. Nosotros nos vamos con un muy buen sabor de boca. Fue una experiencia realmente enriquecedora. También el panel de ayer, ¿no? Nos sirvió mucho para enmarcar la discusión y el diálogo que hubo posteriormente con los participantes. Fue un gran panel. Y hoy cerramos con broche de oro con una conferencia que también es de estas sesiones que te ayudan a poder ordenar muchas cosas que a lo mejor todos tenemos de forma dispersa, intuiciones que tenemos sobre algunos temas. Entonces, cuando alguien es capaz de presentarte un panorama tan sistemático, tan bien ordenado de todos los elementos que están en juego, se agradece y es un gran servicio a la comunidad, ¿no? Muchas gracias por la conferencia. Entonces, gracias también a Luzma por todo su trabajo de estos meses para organizar el foro, ¿no? A Pedro, que lo toleró, ¿no? Que colaboró con la universidad de maneras que mucha gente no sabe, pero que se agradece. Y por supuesto a todo el equipo, ¿no? A Pilar, a Lourdes, a César que está por allá, a Chema, ¿no? A Rafa que siempre los está ahí motivando, ¿no? A todo el equipo. Y obviamente a la gente de los campus, ¿no? A Gustavo, a Víctor Isolino, que están muy involucrados. En la organización, todos los detalles. A Luli, que no la veo por aquí. Aquí está. Seguramente Luli ya está en este momento organizando otro, lo que sigue, ¿no? Pero bueno, esto que ha salido tan bien, digamos, es un trabajo sin el cual el foro no puede funcionar. Es un trabajo que se ve, ¿no? O sea, porque cuando todo marcha así de bien y por nota, digamos, no es por arte de magia, sino es porque hay mucha gente trabajando detrás, ¿no? También los 36 profesores que estuvieron ahí dictaminando ensayos son parte muy importante porque al final que haya 573 ensayos es una muy buena noticia, pero me puedo imaginar lo que habrá sido para Luzma decir, ¿cómo hago para convertir estos 573 ensayos en 15 finalistas que tienen que estar en Guadalajara en los próximos meses, ¿no? Y entonces, digamos, los 15 finalistas, las 15 finalistas, pasaron por un proceso de dictaminación muy riguroso, ¿no? Había una, porque no era una cosa como de a ver qué le sonaba, ¿no? Al dictaminador, sino había una rúbrica. Entonces, digamos, los 15 que están aquí eran grandes trabajos, ¿no? Yo no fui dictaminador, entonces, ayer que escuchaba las presentaciones, yo decía, bueno, pobre de los que tengan que decidir quién ganó, porque eran presentaciones muy buenas, ¿no? Y sinceramente no me hubiera sorprendido que hubiera ganado cualquiera de las 15, porque las 15 me parecían muy buenas, ¿no? Y claro, porque son 15 dentro de 573, ¿no? Ya son 15 ganadores, por decirlo de algún modo, y ahora que escuchaba quién ganó, dije, pues buenísimas, ¿no? O sea, la verdad es que fueron ponencias muy interesantes y que no te sorprende que hayan ganado, ¿no? Así que gracias realmente por todo su trabajo para que este foro saliera adelante. Los estamos también el próximo año, pueden volver a concursar, que hayan ganado, que hayan sido finalistas, no impide que sigan participando en el foro, y nos gustaría que la comunidad universitaria también proponga temas, o sea, que nos digan qué es lo que les gustaría que se discutiera en el siguiente foro, que tocará que sea en la Ciudad de México. Hace un año estuvimos en Aguascalientes, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita también, hablamos sobre vías ejemplares, sobre virtudes. Entonces, el próximo año, a ver en qué México nos encontramos, y a lo mejor el tema se elige por sí mismo, o todo está muy tranquilo, y entonces simplemente decidimos hablar sobre algún otro tema menos coyuntural y más de largo aliento, ¿no? Pero siempre hay que estar en las universidades en esa tensión. Así que, pues muchas gracias y muchas felicidades, y les pido por favor un fuerte aplauso a las ganadoras, a los participantes y a las organizadoras, ¿no? Muchas gracias. Doctor Ross, gracias por la relatoría de lo que fue este foro, porque realmente nos llevó por todos los momentos que se vivieron el día de ayer y el día de hoy. No queremos despedirnos sin antes invitarlos a compartir una deliciosa copa de vino con algunos bocadillos en la terraza, que está preciosa, la queremos compartir con ustedes de reciente inauguración, para ahora sí compartir, ya relajado todos, cada uno, los últimos detalles, y pues esperar el decimosexto foro, que será en el 2025, y que nos dará mucho gusto si es en la Ciudad de México, y sobre todo que sigan participando. Realmente ha sido muy enriquecedor, les deseo un excelente fin de semana, y sobre todo que disfruten su estancia aquí en la Panamericana, y que tengan un feliz y sin contratiempo regreso a cada uno de sus lugares. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. 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 Gracias.